Mi nombre es Ralf, soy un conejo como pueden ver, estoy ciego en mi ojo derecho y por esta oreja no escucho nada, o bueno sí, un timbre constante. Es como molesto, ¿no? Sí. Así que tengo la pela afeitada con muchos productos químicos que arden arriba y abajo en mi espalda, como un tipo de picaduras. Pero no es para tanto, quiero decir, solo me duele mucho respirar o moverme o lo que sea. Ay, Dios, sí, duele. Pero al final del día quiero decir, está bien, lo hacemos por los humanos, ¿verdad? Son muy superiores a los animales, ellos han estado alguna vez en el espacio, ¿alguna vez han visto un conejo en un cohete? No lo creo. El punto es, no soy un conejo espacial, soy un conejo de prueba. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos fuimos conejos de prueba, y todos murieron haciendo su trabajo. ¿Cómo lo hable yo? Eso está bien. Las pruebas son para lo que nacimos, nos hacen felices a los conejos. Hora de ir a trabajar. Sé que se ve un poco mal, pero de la forma en que yo lo veo, estoy haciendo mi trabajo. Si tan solo un humano pudiera tener la ilusión de un lápiz labial o un desodorante más seguro. ¡Hey, Ralfi! ¡Hey! ¡Psst! ¡Ralfi! ¡Ralfi! ¿Qué son todas esas cámaras, amigo? ¡Ja, ja! ¡Oh, oh! Es que me están haciendo como un documental, una cosa así. ¿Puedes pedirles que nos saquen de aquí? Sí, sí, que nos ayuden. ¡Vamos, Ralfi, diles! ¡Por favor, diles! ¡No quiero morir, Ralfi! Ok, 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 ok. Tú puedes editar eso, ¿cierto? ¡Ay, no! Aquí vamos. ¡Oh, ay! ¡Oh, oh, 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 mierda! Así que, un final feliz. Solo me gustaría decirles que... Disculpa, Ralf. ¿Qué estás haciendo? Estamos aquí. ¿Te puedes girar? Oh, lo siento. ¿Aquí está mejor? Sí, sí, sí. Amigo, puedes continuar. Ok, entonces, sí. Solo me gustaría decirles a todos los que todavía compran cosméticos probados en el animales, como delineador de ojos, champú, cremas, prácticamente todo lo que tienes en tu baño. Bueno, sin ti y los países que permiten la experimentación con animales, me quedaría sin trabajo. Estaría en las calles. Bueno, pues no en las calles, más como en el campo, pues supongo, ¿no? Ya sabes, como un conejo normal. Pero, hey, todo está bien. Ningún animal debería sufrir y morir en nombre de la belleza. Ayuda a Human Society International a prohibir las pruebas cosméticas en animales en todo el mundo.